Bueno, nosotros seguimos en el programa, estamos con la presencia de Diego Ibañez Padilla. Bueno, Diego, gracias por recibirnos acá en tu estancia. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Feliz en mi casa. Preocupado con esto de la ceniza porque no hay forma de tenerla limpia. A la casa de uno, todos estamos padeciendo el mismo problema. Ha afectado realmente mucho esto a la Argentina, sobre todo al sur. Bueno, una de las cosas que me convoca a venir acá, nosotros desde emprendedores mostramos desde hace mucho tiempo emprendimientos, empresas. Y bueno, vos sos considerado un empresario exitoso desde hace mucho tiempo, hasta hiciste un libro. Y muchos se quedaron con esta intriga de qué hiciste como empresario. Así que bueno, la idea sería un poco contarle un poco a la gente cómo empezaste y qué es lo que realizaste vos como empresario. En el libro está bien explicado, pero me gusta decirles, la idea siempre fue cumplir objetivos. Y mi objetivo primero era quedarme con la empresa de mi familia, que se llama, perdón, y que cotiza en bolsa, apoye dos, o sea, anónima, industrial, constructora y financiera. ¿Esa te la quedaste vos? Bueno, lo que pasa es que me hice amigo de un americano, de un banquero, e hice el primer fideicomiso en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. De esa manera me prestó un dinero, muy importante, por cierto, que me dio la oportunidad de comprar las acciones que vendía la familia mía, Polledo Escasani, y la familia Polledo Solari, que son los parientes míos. Es decir, mi familia directa y los primos hermanos de mi mamá. Pedí el first refusal, es decir, la primera oportunidad, a igual precio que les ofrecían a ellos, yo tenía la oportunidad, y no creyeron ellos que yo iba a ser uno de los posibles candidatos. Y bueno, me disculpás un minuto que apago el teléfono. Seguimos nosotros acá desde la estancia con Vigo Añas Parísa. Bueno, realmente está muy atareado, con muchos llamados, pero ya estamos con ustedes.